Estamos de vuelta. Qué bueno que siguen con nosotros porque esto está que arde. Seguimos con las preguntas, Paloma. Tengo una pregunta. El tema de la homosexualidad ahora ya está de nuevo muy encriptado. Antes era muy normal, bueno, antes decimos en la antigua Grecia, era muy natural que los hombres tuvieran, los grandes filósofos muchos eran, ni siquiera creo que estaba el término homosexual, era como una cosa muy natural de que podían tener hombres y amantes mujeres y su esposa igual a las mujeres, había situaciones lésbicas que en verdad se veía como muy natural. Ahora, si a un hombre le dicen estimulación anal, no ya, es que yo no soy gay. Sí, los hombres ahí te va lo que pasa. Muchos, bueno, en los talleres vemos mucho la pregunta esta de, híjole, es que yo quiero estimular analmente a mi marido, y bueno, luego le agarro la pompa y empieza, oye, oye, espérate, yo no soy, no sé, a mí no soy. Yo no bateo por ahí. Yo no bateo por ahí, no me arranque el pecho, entonces, ¿sabes qué? A mí ni me le muevas ahí. Porque los hombres tienen culturalmente mucho miedo a su parte homosexual, a sus brotes homosexuales, ¿no? O sea, esta parte que todos tenemos. Que existen y son normales. Que existe, porque todos tenemos una parte homosexual, porque es la que nos permite tener contacto. Por ejemplo, yo, mi parte homosexual me permite darte un abrazo, darte un beso, a mi hija darle un abrazo, a mi mamá darle un abrazo. Esa es nuestra parte homosexual. Y los hombres también la tienen, ¿sabes? Porque tenemos partes masculinas y partes femeninas. Eso no te hace una persona activamente sexualmente homosexual, con preferencias homosexuales en la cama. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos esa parte. Y la estimulación anal, tanto en hombres como en mujeres, es muy placentera. El ano tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama beso negro, que es la estimulación bucal con el ano. Entonces, ¿qué pasa? Tanto con hombres como con mujeres, hay mujeres que estimulan el ano de su pareja con un lubricante o así, hasta incluso pueden llegar a estimular la próstata por vía anal, porque la próstata está a unos 5 centímetros del ano. Entonces, ¿qué pasa? Sí, incluso una eyaculación con la estimulación de la próstata. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy interesante, ¿eh? Sí, está muy interesante. Perdón, la gente no sabe. Fálico. Muy fálica, sí. Muy fálica, totalmente. Este, la gente normalmente no sabe de esto, ¿no? Sí, no, no, no. De cómo, que en un hombre, igual que en una mujer, así como vemos el punto G en la mujer, en un hombre, la estimulación de la próstata. Claro, es el punto P. Bien, Ana, excepto si tienes hemorroides. El punto P. Sí, órale, ¿por qué P? El punto P, porque es el punto de la próstata, ¿sí? Por eso se llama punto P. No por otra cosa, ¿no? Nada más, no por nada más. Híjole, no es un sugerente. P de próstata, P de próstata. No, de cuatro letras. Oye, ¿el punto G, a qué se refiere la G? A Grafenberg, que es el, 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 el descubrido. El descubrido. El descubrido. Ah, también, tienen, ok, perdón. Sí, entonces, este, bueno, esta parte del punto P es la parte de la próstata. Entonces, muchos hombres, este, pues se asustan cuando su pareja anda curioseando por ahí atrás. Entonces, ¿qué pasa? Se asustan y luego, luego, este, hasta se fruncen. Se pegan en la pared. Como perro regañado, así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no, fíjame. O sea, es una cuestión que no es una práctica homosexual, es una práctica de placer entre pareja. Bueno, y a ver, a qué respetar, ¿no? Si el otro se frunce, no, de, ah, no, ahora espérate. No, no, ahora te esperas y te volteas y te chiflas. No, es parte del diálogo de la pareja, es parte del diálogo. La uña postiza, no, no, sin uñas, ¿eh, chicas? Sin uñas, previa, cero, no, 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 no. Sí, sí hay especificaciones. Yo quiero hacerte una pregunta, no sé si es mito o realidad, que el hombre sexualmente satisfecho con relaciones sexuales en su pareja no se masturba. Eso es un mito totalmente. Tanto el hombre como la mujer, teniendo el mejor sexo del mundo con su pareja, se masturba. Porque el autoerotismo es algo necesario. Es otro rollo totalmente. ¿Cómo es posible que tú le pides a tu pareja que te estimule si tú misma no sabes de dónde estimularte, ¿sabes? O sea, el hombre no tiene un clítoris. Tú te tienes que autoexplorar. Conocerte. Conocerte y decirle, a ver, papito, andas, pero de veras, cerrado. Yo te digo, ¿cómo? Es por acá. Es por acá, andas perdido en el espacio. Sí, son situaciones sexuales totalmente diferentes. Totalmente, un hombre y una mujer que los dos están satisfechos sexualmente con su pareja, que son sexualmente activos, obviamente la masturbación es parte de tu vida y parte, el hombre se deja de masturbar hasta que se muere, y la mujer también, no más que las mujeres somos muy discretas en esto. Tú te masturbas, no, yo no. Muy poderosos. Y el hombre sí, es eso. Muy poquitas, muy poquitas. Bueno, habrá gente que dice, habrá gente que en verdad no se masturba. No, yo creo que tiene un rollo de mucho temor y mucha culpa y mucho. Por eso, a lo mejor, conscientemente no se masturban, pero hay situaciones en las que te estás masturbando, pero no abiertamente, ¿sabes? Oye, Ligena, otra de las cosas que alguna vez tú y yo platicábamos, ya, no voy a decirlo, no voy a cambiar, sería que realmente aprender a conocer tu cuerpo, ¿no? Ah, no, eso es una parte fundamental. Y cómo te toquen, porque tú dices, la masturbación ayuda, y si nosotros aprendemos, ¿qué partes de ti te gusta que te toquen? Te besen, te laman, te muerdan, te pellizquen, este... Te azoten, te restrenan. Pues puede ser, claro, puede ser. Oye, me acordé que también a los hombres, uno piensa que a todos les gusta el sexo oral. Y a lo mejor podría ser que no, ¿no? Entonces, a ver, tú dilo, a ver. Pues es que para todos hay gustos, chicas. Yo he sabido de pocos casos que no les encanta el sexo oral. La mayoría, yo diría que el 80% les encanta. Les gusta muchísimo. Pero hay un 20% que no, y es muy respetable, y a lo mejor les gustan otras prácticas. Es otro mito. Les gusta, o sea, definitivamente, pues otras, no sé, la estimulación, este, por ejemplo, el masaje. Hay mujeres, y los hombres, hoy en el taller de la mañana, este, platicábamos con las señoras eso, ¿no? O sea, cómo las mujeres nos centramos en darle placer al hombre solamente en el pene. Nos olvidamos que existe, el órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se nos olvida, ¿cuándo fue la última vez que le besaste a tu marido o a tu pareja las corvas? Es un lugar delicioso. Y es un lugar delicioso, ¿eh? No, es riquísimo. Delicioso. Sabe a chocolate, sabe a chocolate. Mujerón. Es un lugar que vale la pena ir a explorar. Mujerón. O sea, el masaje en el cuero cabelludo, el masaje en las piernas, el masaje en el abdomen, el masaje en la espalda, en las manos. O sea, no hay cosa más erótica que las manos, ¿sabes? Porque es con la que te tocan. O sea, toda la sensibilidad de la yema de los dedos es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Pues una buena sesión de sexo con tu pareja empieza con un masaje. Definitivamente. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo dormido. Se centra nada más en los órganos genitales y la sexualidad empieza desde aquí y termina en el dedo del pie. Porque todos somos sensuales, todos somos eróticos. Y aparte vuelves a reconocer la geografía de tu pareja, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué parte? No me acordaba de esta pareja. O sea, yo no te lo conocía. Exactamente. Y ese mito de el hombre siempre va a saber cómo. Y el hombre va a iniciar, el hombre va a decirte, el hombre, tú nomás alza las manitas. No, para nada. O sea, el hombre no. No tiene clítoris y no tiene punto G. Claro. No tiene pezones, ¿sabes? O sea, de esta parte de los pechos de la mujer que tiene mucha más sensibilidad. ¿Qué pasa? Pues obviamente nosotros culturalmente también pensamos que el hombre tiene que ser el activo y nosotros las pasivas. El hombre tiene que ser el proveedor en todos los aspectos y la mujer la que recibe. No es cierto. Esto ya se está cambiando. ¿Por qué? Porque el orgasmo es de quien lo trabaja. ¿Sí? Entonces, tú eres culpable de tu propio placer, no el otro. O sea, nosotros esperamos, somos unos muebles en la cama, así como perrito que le haces cosquillas en la panza. El de ahí cuando acabes de tapas. Y que el otro haga todo. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa? No es cierto. El hombre también tiene que ser estimulado. Tiene que ser, o sea, ¿quién empieza el acto sexual muchas veces? Generalmente es el hombre. Generalmente, él es el que busca a la mujer, el que se acerca. Y tú como mujer también tienes que hacerle saber que lo deseas. Que en el día estuviste pensando en él y en la noche dices, ahora sí, papacita, ahí te voy. Véjate pa' acá, mi güey. Entonces, ese tipo de hacerle saber que tú lo deseas, despierta en el hombre. Está bien padre, porque hay que desear a tu hombre. O sea, velo con ojos de deseo, de verdad. Y él va a sentir esa mirada de deseo. Porque todos, desde que estamos chicos, todos, todos en la vida, hacemos todo lo posible por ser mirados. ¿Sí? Mirados con deseo. Desde que estamos chiquitos. Tú ves a un niño chiquito, mami, mira, ay, mira qué chistoso. Mami, mira, que lo amires, hombre. Y es lo mismo, con tu pareja es lo mismo. Viste a un niño que cuando estaba chiquito decía, mírame. Sí, dime. No, mírame con los ojos. No, exactamente, mírame con los ojos. Son espontáneos. Y por ejemplo, el sexo. O sea, a la hora del sexo, la mirada es tan importante como cuando tu mamá te miraba. O sea, empiezas a asociar la parte, ¿no? O sea, de cuando tu mamá, ¿fuiste mirado o no por tus padres? Claro, claro. Entonces, esta misma mirada, ¿qué forma fuiste validado por tus padres? Y la sexualidad va a ser lo mismo. Hay mujeres y hay hombres que no toleran el contacto visual a la hora del... Del encuentro, ¿no? Del acto, del encuentro. Porque estás mirando el deseo en el otro y te prendes mucho nada más de verle la mirada, la cara, la expresión, se te transforma la cara. Y hay gente que no tolera este contacto visual. Y cierra los ojos. Y que tiene que ver con una cosa de él desde chiquillo, ¿no? Ah, no, eso no es tu historia. Otra cosa, es su problema, no es tuyo. Es su historia y son sus demonios, no los tuyos. Porque muchas veces te hacen sentir culpable, ¿no? Claro. De que es que a mí no te me antojas y es... No, espérame, espérame. O sea, no me miras. A mí no me miras, entonces... No me tocas. Entonces, ahí es todo un show. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la mirada, ¿sí? O sea, tienes que ver la mirada del deseo. Claro. O sea, desde la primera, del contacto visual, de ahí se da el deseo. Y tú tienes que mirar a tu pareja con ojos de deseo. O sea, de te me antojas, de te deseo. Claro. Te quiero poseer físicamente y de alma. O sea, quiero saber qué estás pensando, quiero saber. O sea, todo de ti. Y es como ahí se da esta parte de entrelazar la parte de... ¿La intimidad? La intimidad. La intimidad se da en la mirada. O sea, la pareja que no se mira. Ahí está el deseo. Ahí está el vínculo. Ahí está la validación como pareja. Y como yo realmente te deseo y tú realmente me deseas. Entonces, en la mirada, la mirada es lo más puro que existe. Es mucho más excitante que cualquier otro tipo de situaciones que se provocan, ¿no? La mirada de deseo es mucho más excitante que cualquier disfraz, que cualquier lencería, que cualquier cuerpo hermoso. La mirada es, de verdad, es lo más sensual que hay. ¿Qué es cierto? ¿No? Ay, yo soy yo. ¿Qué te vio en todo su dinero? No llores. No es la cabeza caliente. Mírame a los cielos. Ahorita venimos. O sea, hacemos el programa después. Y algo que yo quiero comentar también, digo, que es una percepción mía. O sea, tenemos nosotros la creencia, muy desafortunada siento yo, de que al hombre le interesa el sexo por sexo. O sea, que él todo el tiempo está buscándolo. Ya lo dijimos, no siempre tiene ganas. Como si no era la parte de la sensibilidad. Sí, como si no. Yo no. Yo tengo la firme creencia de que el hombre está buscando amor igual que nosotros. Totalmente. Nada más que muchas veces sin estar consciente. Totalmente. Pero al final de cuentas es lo mismo. El hombre quiere sentirse vinculado. O sea, nosotros somos seres sociales y nacemos para hacer contacto en el vínculo. Muchas veces el hombre no está enfermo. Lo que está enfermo es su forma de vincularse. Su vinculación es la que está enferma. ¿Sabes? Entonces, se ha vinculado desde chico de una forma desde que no lo miran. Entonces, un hombre que no es mirado desde chico por sus padres, ¿qué va a hacer? Va a tener el contacto así como por... Sí, buscando y buscando y buscando sin encontrar nunca. Porque no tiene esa capacidad de vinculación. Su capacidad de vinculación está enferma. Eso es lo que está enfermo. Pero si él encuentra una persona adecuada a sus necesidades, se entienden, puede sanar el vínculo. Por supuesto. Hay un biólogo, le dicen el doctor del amor, Humberto Maturana, que es chileno, que tiene una teoría del amor, ¿no? O sea, dice el amor cura. Y tiene una teoría del amor que a mí me fascina. Que belleza. Porque todo se hace en base a la mirada. Dice que hay amores que matan y hay amores que curan. Y hay vínculos que puede llegar a sanar con un amor muy sano, con un amor muy verdadero, con un amor incondicional que claro que existe. Y muchas veces estos hombres, digámoslo así, que andan de picaflor, si encuentran un verdadero vínculo sano, pueden llegar a sanar esta parte de vinculación. Sí, porque lo que están buscando es amor. Oye, último, ¿me da tiempo de decir un último mito? Sí, sí, ya casi nos vamos, pero la última. ¿Último? Ya casi nos vamos, pero la última. El hombre siempre quiere que su mujer esté perfecta, ¿no? O sea, híjole, no, pues es que tienes estrías. O sea, la mujer creo que tiene esa idea de que el hombre quiere que uno esté chichi firme, nalga firme, sin estrías. Y cuando les preguntas a los hombres es, ¿qué me vale? O sea, creo que tú fijas más en lo que tú tienes que en lo que yo me fijo. Que si tengo varices, que si tengo no sé qué. No, 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 no. Mira, te voy a decir que las ven. O sea, ni se han cuantado en ese momento. Sí, 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 sí. Está comprobado que la mujer se arregla más cuando se arregla más. Sale con sus amigas que con su pareja. ¿Por qué? Porque nosotros nos arreglamos para nosotras mismas, para hacer competencia. Porque las mujeres no tenemos la alta de género, número uno. Si no seríamos las reinas del mundo. Somos muy envidiosas. Vemos a una chava guapa y con buen cuerpo. Y bueno, no la acabamos. ¿Sabes? No, hay muchísimas veces. La mayoría. No, por eso. Pero la mayoría. Sí, 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 como de, y seguramente ya está operada. Y seguramente no sé qué. Pero le ponen el cuerno, ¿no? Exacto. Entonces empezamos a no validar esa parte. En vez de decir, mira qué bien y todo. Y el hombre sí, el hombre tiene mucha alta de género en nosotros, ¿no? Entonces eso es una rivalidad entre mujeres. Y nosotros nos fijamos más en eso que los hombres. A la hora del acto, el hombre está preocupado porque lo deseen. No por la celulitis, ni por, o sea, por dios. Porque lo deseen y tenga una erección, ¿no? Claro, que su mujer lo haga sentir. Sí, claro. Y no le hace sentir también, ¿no? ¿De qué le sirve una Barbie divina si está preocupada por el jadeo? Porque si se va a sacar la lonja que mejor no se mueve porque si no se le va a ver la celulitis a la hora que se haga para atrás. O sea, ellos quieren una mujer sensual. La sensualidad tiene que ver con los sentidos. Una mujer sensual no es ni la más escotada ni la más embarrada. Una mujer sensual es una mujer que sabe disfrutar la vida. Y es muy importante para el hombre sentir que su mujer está disfrutando por él, ¿no? Totalmente. Claro. Ver la mirada de deseo de su mujer, bueno, es lo más excitante que existe. Y es que le está causando el gran placer. Que él es el responsable de eso, de sacar a esos ojos de huevo cocido. Ajá. ¿No? Encantado de huevo cocido. De huevo cocido. Y lo de la perrita echada para que le rasquen la panza. Viviana, ha sido un placer tenerte entre nosotras. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad que sí, querido público? Y así que esperamos invitarte próximamente porque, bueno. Aquí nos vemos con muchos temas. Hay muchos. Por favor, repítenos tus datos de contacto porque seguramente habrá mucha gente interesada. 477-787-962. Ahí me pueden contactar. Viviana Rosales, especialista en sexualidad humana. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Esto fue Humano y Punto y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.